No, mentira, estoy en broma. Ahora sí, empecemos. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Como ya saben, mi nombre es Cristian Márquez y este es mi nuevo video. Bueno, como lo vieron en el título de este video, hoy vamos a hacer el reto de ¿Qué probabilidad hay? Y bueno, hoy me acompaña Jefferson que lo vieron en el video de Alreves y mi primita Lucy. Bueno, para los que no saben de qué se trata este reto, lo único que tenemos que hacer es muy fácil, es inventar un reto en nuestras cabezas, jugar un juego que se llama 1, 2, 3 y si lo decimos igual. Si decimos el mismo número, tendremos que, por decir, si yo le digo al que se come un moco y por decir, los dos decimos el mismo número, él se tiene que comer el moco. Si decimos números diferentes, no me tengo que comer el moco. Por ejemplo, 1, 2, 3, 2. No me lo tengo que comer. Y bueno, empecemos. Bueno, para ver qué empieza vamos a hacer el piedra, papel o tijera. Dale B. 3, 2, 3. Pero no se me ocurre nada. Dale B. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Mierda. Piedra, papel o tijera. Ay, falta uno. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¿Qué probabilidad hay de que te dejes pintar las uñas de Lucy? 1, 2, 3, 2. ¿Qué probabilidad hay de que te chimpas el dedo gordo del pie sin limpiártelo? 1, 2, 3, 2. ¿Qué probabilidad hay de que en el resto del video lo hagas con esta mascarita? 1, 2, 3, 3. No. ¿Qué probabilidad hay de que le des un beso al desodorante? 1, 2, 3. 2, 3. Ten cuidado con el violín que se te puede pegar, échate desodorante. Ten cuidado con el violín que se te puede pegar, échate desodorante. Dale. No te limpié. Dale. No, pero así no. Dale. Ya. No, no. Mentiroso. Dale, no. Dale, no. Dale, no. Ahora lo tengo igual. ¿Qué probabilidad hay de que te comas medio limón? Así. A carne viva. 1, 2, 3. 1. No. ¿Qué probabilidad hay de que le pongan la lengua a la chancleta esa raza? Esta. Debe ser mugrecito. Tira, tiene un pelo. Tira adelante, tira. 1, 2, 3. 1, 2. ¡Mierda! Te iba a decir uno. ¿Qué probabilidad hay de que te dejes pintar los labios de luz? No, pues nada. 1, 2, 3. 3. Voy a buscar eso. No quiero eso. Tú me hiciste lamer el desodorante de mi mamá. No lo lampiste, le diste un beso. Eso no se compara a esto. Así quedo, muéstrales. ¿Qué probabilidad hay de que a veces mi pie por la parte de la suela? 1, 2, 3. ¡1! Ya va. Déjame limpiarlo. ¡No, tío! ¡Hay mugre, güey! ¿Qué probabilidad hay de que te comas una cucharada de sal? ¿Estás loco? ¿Me quieres matar o qué? Media, 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 media. Media cucharada de sal. 1, 2, 3. ¡Tres! Bueno, esto no es media cucharada. Sí. Bueno, me quieres matar, ¿verdad? Pero no me quieres vivo. Traje esto por si acaso. No, 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 no. ¡Ave, sí! ¡No, no, no! ¡No le compas! ¡Sí, no, no! ¡No! ¡Comelo, comelo, comelo! ¡No, cómelo, trágalo! ¡Aguero! ¡Trágalo, trágalo, trágalo! ¡Trágalo! ¡La cuchara! Por cierto, acabo de colocar un post Que decía que estaba grabando este video Y ya lo han comentado Algunas personas Un saludo ¿Qué probabilidad hay de que te rayes la cara con un marcador? 1, 2, 3, 2 ¡Sí! ¡Uy, sí, 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 sí! ¡Oh, menos mal! ¿Qué probabilidad hay de que yo te rayes la cara con un marcador? ¡Dale, ve! 1, 2, 3, 3 ¡Sí! ¡Vamos! ¿Qué probabilidad hay de que te comas una uña del pie? Los míos no, porque los míos no tienen Ninguna Ninguna probabilidad de eso 1, 2, 3, 2 ¡Mierda! Vamos a meter a Lucia ¿Pero qué? Mueve el toto 1, 2, 3, 1 ¡No! ¡Sí! ¿Qué probabilidad Que te comas Una cebolla 1, 2, 3, 3 ¡Tres! Bueno, aquí está la cebollita Y tenemos otra vez la taza por si bonita Y quiero que vean como le saco la hoja Ese pedacito, la hojita esa Sí Dejimos una hojita ¡Pero Madre Jota! Tú cerca La paso ¡Mierda! ¡Mierda! Ay, yo perdón ¡Mierda! ¡Mierda, ya me hubo! ¡Mierda, ya me hubo! ¡Mierda, ya me hubo! ¡Mierda, que me hubo! Lucia, quiero que bailes La canción esa que dice ¡Ah, sí! Check You o Check You 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 Eso fue todo por este vídeo Por si acaso se preguntaron por qué teníamos estos hermosos gorros Es porque estamos en ¡CARNAVALES! ¡Ay, Dios mío, huele! Hay que bailar la Macarena Pues vamos con los saludos Un saludo para ¡Genesis Vielma! También un saludo para ¡Lindy Ved! Mi amor, Esquita Villamizar ¡Yella, te quiero mucho! ¡Para Anelis Contrera! ¡La Negra, Adriana! También para Anacarina Larco, mi amor Un besito Para Adriana Peñalosa Para ¡Den Torres! Un saludo, men Para ¡Escargo López! Un saludo para ¡Esto Rondón! Un saludo para ¡Den Kintzen! ¡Milagre y González! Un saludo Y un saludo para ¡Din Zubel! Y para ¡Jefferton! También para ¡Din Kifur Arias! Y Maripos Ángeles Aime Ahora y vamos con los saludos especiales Para ¡Víctor! Y un saludo para ¡Jarriani Romero! Por cierto, si quieres que te mencione En el próximo video Lo único que tienes que hacer Es compartir esto en Facebook Y etiquetarme Recuerden que me encuentran Como Christian Márquez Y bueno, eso fue todo No olviden suscribirse Dar like Perdón Dejar su alema Y comentar Nos vemos en la próxima ¡Chau! 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 ¡Chau!